Catholic Television Network Te invita a celebrar los sagrados misterios Escuchando la palabra de Dios en la Santa Eucaristía Y proclamando la victoria de Jesús hasta que regrese en gloria El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre Y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Queridos hermanos, al comenzar a celebrar los sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Señor Dios Que has preparado bienes invisibles Para los que te aman Infunde en nuestros corazones El anhelo de amarte Para que amándote en todo y sobre todo Consigamos tus promesas Que superan todo deseo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que siendo Dios Vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Velen por los derechos de los demás Practiquen la justicia Porque mi salvación está a punto de llegar Y mi justicia a punto de manifestarse A los extranjeros A los extranjeros que se han adherido al Señor Para servirlo Amarlo Y darle culto A los que lo guardan el sábado Sin profanarlo Y se mantienen fieles a mi alianza Los conduciré a mi monte santo Y los llenaré de alegría En mi casa de oración Sus holocaustos Y sacrificios Serán gratos en mi altar Porque mi casa será casa de oración Para todos los pueblos Palabra de Dios Te alabamos Señor Que te alaben Señor Todos los pueblos Que te alaben Señor Todos los pueblos Ten piedad de nosotros Y bendícenos Vuelve Señor Tus ojos a nosotros Que conozca la tierra Tu bondad Y los pueblos Tu obra salvadora Que te alaben Señor Todos los pueblos Las naciones con jubilio Te cantan Porque juzgas al mundo Con justicia Con equidad Tu juzgas a los pueblos Y rígese en la tierra A las naciones Que te alaben Señor Todos los pueblos Que te alaben Señor Todos los pueblos Que los pueblos Te aclamen todos juntos Que nos bendiga Dios Y que le rinda honor Al mundo entero Que te alaben Señor Todos los pueblos De la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Tengo algo que decirles A ustedes Los que no son judíos Y trato de desempeñar Lo mejor posible Este ministerio Pero esto lo hago También para ver Si provoco Los celos De mi raza Y logro salvar A algunos de ellos Pues Si su rechazo Ha sido Reconciliación Para el mundo Que no será Su reintegración Sino Resurrección De entre los muertos Porque Dios No se arrepiente De sus dones Ni de su elección Así como ustedes Antes eran rebeldes Contra Dios Y ahora Han alcanzado Su discordia Con ocasión De la rebeldía De los judíos En la misma forma Los judíos Que ahora son Los rebeldes Y que fueron La ocasión De que ustedes Alcanzaran La misericordia De Dios También Ellos La alcanzarán En efecto Dios Ha permitido Que todos Cayéramos En la rebeldía Para manifestarnos A todos Su misericordia Palabra De Dios Que alabamos Señor Alleluia Alleluia Que el Señor Este con ustedes Proclamación Del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús se retiró A la comarca De Tiro Isidón Entonces Una mujer Cananea Le salió Al encuentro Y se puso A gritar Señor Hijo de David Ten compasión De mí Mi hija Está terriblemente Atormentada Por un demonio Jesús No le contestó Una sola palabra Pero los discípulos Se acercaron Y le rogaban Atiéndela Porque viene Gritando detrás De nosotros Él le contestó Yo no he sido Enviado Sino A las ovejas Descarriadas De la casa De Israel Ella se acercó Entonces A Jesús Y postrándose Ante él Le dijo Señor Ayúdame Él le respondió No está bien Sin quitarle El pan A los hijos Para echárselo A los perritos Pero ella Replicó Es cierto Señor Pero también Los perritos Se comen Las migajas Que caen De la mesa De su amos Entonces Jesús Le respondió Mujer Qué grande Es tu fe Que se cumpla Lo que deseas Y en aquel mismo instante Quedó curada La hija De la señora Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Amigos Televidentes Tenemos dos puntos De meditación Para nuestra Homilía de hoy Primero El Profeta Isaías Deja muy claro Que la casa De Dios Es casa De oración Que el templo Es casa De oración El templo Es nuestra Casa de oración En el templo Se reúne La asamblea Litúrgica La iglesia Que somos Todos los bautizados La iglesia Se reúne En el templo Yo sé que tú Al entrar al templo Guardas La debida Con postura Porque eres Consciente Que el templo Es casa De oración Y el segundo Punto de meditación Es esta historia De la mujer Cananea Que es muy Inspiradora Muy estimulante Aquella mujer Cuya hija Tenía un espíritu Inmundo Oyó hablar De Jesús Ella vino Y cayó A sus pies Y le rogó Que expulsara Al demonio De su hija Gritó Ten piedad De mi señor Hijo de David Mi hija Está sufriendo Atormentada Por un demonio Él Le dijo Deja que los niños Sean alimentados Primero Jesús Nuestro señor En cierto modo Prueba la fe De aquella mujer Porque él No le respondió Palabra Y vinieron Sus discípulos Y le dijeron Despídela Porque no para De llamarnos Jesús respondió Solo fui enviado A las ovejas Perdidas De la casa De Israel Pero la mujer Se acercó Y le rindió Homenaje Diciendo Señor Ayúdame Jesús respondió No está bien Tomar la comida De los niños Y dársela A los perros Ella dijo Por favor Señor Porque hasta Los perros Comen las sobras Que caen De la mesa De sus amos Ante esta humilde Y contundente Afirmación De la mujer Cananea Jesús queda Cautivado Por tanta fe Expresada Por ella Entonces Jesús le dice En respuesta Oh mujer Que grande Es tu fe Y su hija Fue sanada A partir de esa hora Jesús Nuestro señor En cierto modo Prueba La fe De aquella mujer A veces Jesús Nuestro señor Nos hace pasar Por ciertas Circunstancias En nuestra fe Que son Como Para probarnos Y yo Respetuosamente Te digo Mantén Tu fe Por favor Sigue teniendo Mucha fe Tenemos En resumen Tres Ideas Tres lecciones Que nos deja La mujer Cananea Ella No está pidiendo Para sí Para sí Misma Sino que Intercede Por su hija Eso es La generosidad De nosotros Ayudar a los demás También No solamente En lo material Sino especialmente En lo espiritual Intercesión Oración De intercesión El poder Que tiene La insistente Oración De intercesión En segundo lugar La lección Que nos deja Esta mujer Cananea La perseverancia Ella es Persistente En su oración No cesa De orar Nos da la lección De que nosotros Tenemos que orar Diariamente Todos los días Especialmente En las mañanas Y en las noches Orar Y orar Ante el santísimo Sacramento Cuando vamos Al templo Ya aquí Se ratifica Lo que dice El profeta Isaías Mi casa Es casa De oración Y en tercer lugar La mujer Cananea Acepta Con humildad La prueba Que Jesús Le pone Y así Obtiene La salvación De su hija La sanación De su hija Y se gana Sin buscarlo El elogio De Jesús Hacia ella Ella acepta La prueba Y le dice En cierta forma Señor Me conformo Con las migajas De tu amor Eso para mí Es suficiente Las migajas De tu amor De la gran lección Que nos deja A nosotros La mujer cananea En este domingo Vigésimo Del año Litúrgico Dios es quien Ha querido Y ha permitido Que las cosas Sucedan así Que viva Dios Que viva En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Hemos escuchado La palabra de Dios Y hemos meditado Sobre ella Ahora vamos a dar respuesta Con nuestra profesión De fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Y subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Queridos hermanos Ponemos en las manos De Dios Nuestras súplicas Nuestras peticiones Nuestras necesidades Rogamos al Señor Por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Sean O'Malley Por todos los sacerdotes Los Obispos auxiliares Por todos ellos Por los diáconos Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Rogamos al Señor Por todos aquellos Que hacen un servicio Voluntario en la Iglesia Por los líderes Para que el Señor Siga siendo su fuerza Su fortaleza Y los sostenga siempre Por todos ellos Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Por toda la comunidad Cristiana Católica Para que perseveren La fe Para que nunca Desfallezca Sus intenciones De acercarse al Señor Y pedirle Y rogarle Y suplicarle El milagro Que cada uno queremos Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Por todos nuestros hermanos Se enfermos En especial aquellos Que tal vez Están viendo Esta celebración Eucarística Desde la cama De un hospital O en sus casas Aquejados de alguna enfermedad Para que tengan fe Para que como la mujer Cananea Perseveren En sus oraciones A nuestro Señor Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Por todos nuestros hermanos Difunto Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Y todas las intenciones Que cada uno De nosotros Guarde en su corazón Y que ahora En silencio Se la presenta A nuestro Señor Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Estas y muchas otras Son nuestras súplicas Padre de bondad Que se haga todo Según tu voluntad Tú que siendo Dios Vives y reinas Por los siglos Amén Amén Oren hermanos Oren Oren Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba en tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Señor Nuestros dones Con los que se realiza Tan glorioso intercambio Para que al ofrecerte Lo que tú nos diste Merezcamos recibirte A ti mismo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor En la muerte Y resucitando Y resucitando De entre los muertos Nos dio vida eterna Por eso con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios Del universo Plenos este en el cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito Que viene En nombre del Señor Osana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado Su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque Esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y andote Gracias de nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por usted Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Obispo de Roma Sucesor de San Pedro Y Vicario de Cristo En la tierra Con nuestro Obispo Su eminencia Cardenal O Mali Sucesor De los apóstoles Sus obispos Auxiliares Y todos los Obispos Sucesores De los apóstoles Que como pastores Cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate También de nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Y madre nuestra San José Su castísimo esposo Los apóstoles Cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 líbranos de las enfermedades, líbranos de los virus, líbranos de las amenazas de la guerra y concédenos la salud y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe que tenemos en ti, la fe de tu pueblo, la fe de tu familia, la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanos, ofrecámonos un signo de paz. La paz es contigo. Amén. 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 Señor de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es Jesús resucitado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra para ti bastará para salvarme. Amén. 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 Nuestra misa ha terminado. Podemos ir en la paz de Dios. Demos gracias a Dios. Hemos alabado a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor nos invita a su altar y esta gran oración nos trae bendiciones a todos, a la iglesia y al mundo entero. Para apoyar esta misa dominical, manda tus donaciones a Beach of Reed, Catholic TV, P.O. Box 9196, Watertown, Massachusetts, 02471 O comunícate online con nosotros a CatholicTV.com